Noticias Caracol 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 la dan de alta en algún régimen específico y comienzan a hacer depósitos eso le pasó, te comento un caso en Nayarit, por ejemplo a una chica estudiante le clonan, digamos, de alguna manera su IFE y comienzan a hacer depósitos, bueno, abran una cuenta bancaria la dan de alta en un régimen específico en el servicio de administración tributaria y comienzan a ingresar depósitos en efectivo o cualquier tipo de depósito y finalmente, eran 800 millones de pesos más o menos, los que estaban ya dentro de esas cuentas, el servicio de administración tributaria, desde luego con base en las facultades que tiene pues ya estaba encima de alguna manera de ella el crédito que en todo caso tendría que corresponder al crédito fiscal emitido por Hacienda digamos, pues era de prácticamente 1800 millones de pesos ya entonces una cantidad totalmente imposible de pagar por cualquiera afortunadamente, gracias al vínculo que tiene PRODECON autoridades del SAT y desde luego que el tribunal pudo observar que el tribunal correspondiente desde luego que la credencial era falsa pues se pudo echar para atrás esta situación sin embargo, eso también por ejemplo lo estamos viendo en Aguascalientes en este momento justamente hay un contribuyente que se está acercando con nosotros e inclusive platicando en mesa de trabajo con las autoridades locales de aquí del estado de Aguascalientes bueno, locales federales que son las del SAT los administradores desconcentrados también me decían sabes que es que esto hay que decírselo a la gente ¿por qué? porque es un tema muy sensible que está ocurriendo es un señor de setenta y tantos años setenta y nueve años que prácticamente llegó a la PRODECON pues sin poder caminar fue con su familia y finalmente se acerca con nosotros porque conoce que le llegó una carta una carta de invitación por parte del SAT en donde le dice sabes que tú tienes que modificar tu régimen ¿por qué? porque ya superaste los dos millones de pesos de ingresos y el señor es un pintor pintor de dos millones de ilusiones exactamente las que yo tengo de ganármelos pero no nunca los he facturado entonces ya tienes que cambiarte de régimen ¿y qué era lo que estaban identificando? que se habían expedido afortunadamente con la PRODECON y con las acciones de investigación que nosotros podemos hacer se habían expedido facturas supuestamente de él por más de no sé cincuenta millones de pesos en dos ejercicios distintos emitidos específicamente a una empresa que se encuentra en Calvillo entonces estaba un poco rara la situación y finalmente esto pues fue caminando y afortunadamente también se ha podido ir resarciendo este tipo de problemáticas para estos contribuyentes sin embargo hay otros escenarios hay otras posibilidades donde el robo de identidad se evidencia en el tema de materia fiscal un contribuyente cuando va con nosotros nuestro carácter de un botón fiscal en una queja a solicitar una asesoría y posteriormente una queja porque no le han devuelto el ISR a favor que solicitó ahorita en abril vienen las declaraciones a partir del 20 de marzo se van a poder hacer estas declaraciones en donde podemos solicitar nuestros saldos a favor ¿qué sucede? en estos casos de repente llega el contribuyente con nosotros y nos dice es que el SAT no me ha regresado recordemos nada más las facultades que tiene PRODECON que puede observar los actos emitidos por el SAT por el IMSS Infonavit Conagua y hasta Secretaría de Finanzas cuando controla impuestos de carácter federal entonces cuando el contribuyente toca nuestra puerta y nos dice es que sabes que no me han regresado mi impuesto mi saldo a favor nosotros hacemos acciones de investigación con el SAT y el SAT nos responde a veces es que sabes que este contribuyente no reportó tales ingresos ¿cuáles? uno que está reportando un empleador en digamos Oaxaca ahí están utilizando la identidad de esta persona para señalar que es trabajador de aquella empresa o bien están entrando personas con la FIEL lo que es la E-FIRMA que es la manera de identificarte con el SAT es otra manera de robar tu identidad y están entrando a modificar la clave interbancaria ponen otra clave interbancaria y ahí es donde les depositan el saldo a favor o simplemente están poniendo deducciones diversas haciendo declaraciones distintas robándote dinero robándote identidad robándote por donde se pueda hay otra peor que me la sé desde hace años y que pasó en Aguascalientes con tu hijo y clonada con tu foto o la de otro van y sacan un crédito hipotecario lo obtienen y resulta que José Fortis de Domínguez ya debe la casa que está en un crédito de Banorte por una casa de dos, tres millones de pesos y un día José Fortis de Domínguez pues más bien nunca paga ninguna amortización del crédito con Banorte la localizan por algún sistema de cobranza extrajudicial que hacen algunos despachos que prestan este servicio y dan con doña José Fortis de Domínguez que vive en la calle Madero doscientos diez dicen aquí usted debe dos millones ¿P de qué? pues de la casa ¿cuál casa? la de que compró usted ¿en dónde dije? en tal fraccionamiento del norte de la ciudad ah, pues si yo vivo aquí en Madero mire mi casita debe valer unos trescientos mil pesos cuatrocientos mil no le hace aquí dice que es usted José Fortis de Domínguez y se friga y va a pagar y entonces a la señora se le sube el azúcar y se le baja la bilirrubina y todo lo demás y te cambia la vida porque te trastoca tu tranquilidad y a veces esto enderezar esto se puede llevar mucho tiempo abogado claro que sí sí puede ser ¿cuánto se puede llevar? ¿cuánto es lo más rápido y lo más corto que se puede resolver esto? depende del caso en particular ¿y ustedes qué pitos tocan ahí? ¿cómo les ayudan? en la PRODECON nosotros tenemos tanto el procedimiento de queja que es un procedimiento sumario de salvaguarda de derechos que puede terminar una recomendación pública y ahí mismo tenemos la posibilidad de hacer acciones de investigación puede ser con instituciones financieras también puede ser con la Comisión Nacional Bancaria de Valores pero también desde luego puede ser con las autoridades fiscales de ahí vamos obteniendo más información ayudamos a los contribuyentes a cambiar sus contraseñas a que les expidan otra piel ayudamos en ese sentido e inclusive a que obtengan el saldo a favor que en su momento les fue devuelta otra persona pero sabes que otra manera se puede llevar a cabo este tema de toda América cuando un contribuyente cuando cualquier persona más bien quiere ir a sacar un crédito hipotecario o quiere ir a sacar un crédito automotriz le piden su buro de crédito ok vamos al buro de crédito observamos y vemos estoy bien con tal tarjeta estoy bien con tal compañía telefónica estoy bien con este crédito que me dieron pero por acá tengo algo que dice SAT esto de donde viene también ahí estamos observando ahí el contribuyente puede ir con nosotros nosotros interponemos el procedimiento de queja el SAT nos responde en tres días y nos tiene que decir de donde proviene ese supuesto adeudo lamentablemente hay veces que nos hemos dado cuenta de que ese adeudo no corresponde al contribuyente de que ese adeudo en realidad corresponde tal vez a otra cuestión que conlleva un tema de suplantación de identidad de robo de identidad y hay veces que esto puede llegar a terminar inclusive en un tema de embargo de bienes inmuebles por parte del servicio de administración tributaria cárcel en este caso no porque no se consideraría por ahí el tema de fraude en todo caso siempre y cuando nosotros como procuraduría coayudemos precisamente a este tipo de cuestiones inclusive en febrero y agosto también del año pasado dos mil perdón sí dos mil dieciséis se firmaron entre distintas instituciones PGR Comisión Nacional Bancaria de Valores la Asociación de Bancos de México el INAI el SAT se firmaron bases de colaboración en materia de suplantación de identidad ¿por qué? porque inclusive nosotros en este tipo de digamos de circunstancia somos el octavo lugar a nivel mundial que tiene este tipo de problemáticas entonces con esto te quiero decir que son muchas las instituciones que estamos preocupados por este tipo de situaciones y bueno esto yo te estoy platicando los efectos en materia fiscal claro porque es el contribuyente de tu delegación y dónde los pueden localizar para pedirles ayuda asesoría pues bueno ya sea en cualquier tipo de auxilio ya sea por parte del servicio de queja por parte del servicio de representación legal donde nos constituimos como abogado gratuito del contribuyente o cuando también en acuerdos conclusivos nosotros podemos llevar una intermediación entre autoridad y contribuyente cuando lo están visitando visita domiciliaria revisión de gabinete o las nuevas revisiones electrónicas pues bueno los contribuyentes se pueden acercar con nosotros ahí en Juan de Montoro número 124 interior a en casi esquina con Morelos ahí en la zona centro algún sitio web el 918-2509 también tenemos la aplicación para los dispositivos móviles de Prodecon y también bueno en www.prodecon.gov.mx bienvenido Pepe Guerra para los dispositivos de Prodecon de Prodecon